¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo video de otra vez del Fortnite con la serie de Wando con el Luis ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo video No, 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 no copies mi saludo No, no, no me sale, me quedo con el mio Yo con el mio y tú con el tuyo Bueno, vamos a quedar aquí Chiringos Charangos El masco, el chango, ¿no? Sí, vamos a donde está todo lo viejo, todo lo que es desechable Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos capítulos llevamos con esta serie? ¿Como cuatro? No sé, ¿Como cuatro creo? Este es el cuarto, ¿no? Algo así Cuarto, quinto, no sé, repito Oye, no tengo ni un arma No, tampoco, me está costando trabajo aterrizar Ahí está ¡Ah, tengo un arma! Perfecto Yo no Yo no tengo nada Ah, se me olvidó No, no, no Esto es arriba de mí, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Podríamos ganar la partida? Yo supongo Estamos en arena La verdad, nunca había jugado Si alguien sabe Déjenme en los comentarios En los cometeres A ver, tomemos con todo Déjame tomar mi suquito de arándanos Vale, muy De frutos azules Oye, estamos cerca de la zona, ¿eh? Nos cayó re bien ¿Qué rayos es esto? Es una camioneta que te revive o no sé qué tanto Ah, amigo mío ¿Y qué pasa si muero? Es que hace 10 años que no juego Tengo que tomar tu tarjeta o algo así Y ponerla en esta camioneta Y te reinicio y no sé qué Ah, ya es una chingadera esto A ver, vamos Voy por madera aquí Esto parece en Minecraft Que acabas de caer Y a buscar madera Sí, me acabo de mirar aquí ya Ya, mi loot está teniendo un poco de forma La verdad ya Era hora Ayer tratamos de grabar una partida Con unos amigos Uno no se unía El otro estaba Uno no se unía El otro no lo escuchábamos Era un caos ¿Crees que Lalo esté viendo este video? No lo sé, yo supongo Lalo, si ves este video ¿Por qué no te unigas? Me cago en todo Arriba, eh, moi Arriba de ti Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No te vayas a morir Me cago en todo Hazlo por tu familia, moi Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No, no puede ser Ya estoy muerto Ya, ya, ya No puede ser, Ligi Me cago No los veo Ya estoy muerto Me cago en todo Están abajo de ti Me cago en todo Me echa uno Estaba recuperándose al otro ¿Dónde está el otro? ¿Acá abajo? Ahí, ahí, ahí No, no, no Esquiva Ah, me cago en todo ¿Dónde está mi tarjeta? Ahí está, maldita sea Ok, ok Vengan por mí, maricas Ahí están, ahí están Es la otra, amigo Eso, eso Vení a por mí Con la cara de estomada Hijo de puta Ah, ¿dónde está el otro tío, eh? No sé, por ahí se fue Ah Ahí está Pero dale Guérdeme Guérdeme eso Ahí Vamos, Moy ¿Dónde estás? Ahora revírmeme Estoy Oye, ¿tomé tu tarjeta? Sí Ahora primero voy a revivirme, ¿no? Va, va, va Oh, es que estoy aquí Con las armas No manches, Moy La adrenalina que sentí Fue Uff Sí, es Es exaltante la adrenalina Que uno siente, la verdad Creí que iba a fracasar Otra vez Dije, no, puede ser Otro fracaso más en mi carrera En The Fortnite Bueno, yo Yo me eché a uno Pero es que el otro me encerró Y ya fue muy tarde Pero me defendí Creo que bien A ver yo ¿Qué dices? Oh Ahí estamos Pero ahora espérame Porque necesito Armas y eso Porque no tengo nada Ah, aquí tengo Vendidas No me hicieron nada de daño, eh No pudieron contra Contra un dios A mí me mataron Yo estaba agarrando este cofre Así Muy casual Oye, ¿tienes armas buenas? Ah, mira Tengo un rifle de casa ¿Tienes un fusil? Solo uno Tengo mi escopeta Y el subfusil Oye, ¿no tienes uno B? No ¿No tienes uno rojo? Digo, uno B Pues tengo un subfusil No, un rifle de casa ¿Se ve? No, no, no Es que no tienen buenas armas Por eso no han matado No sé cómo se puede tirar Ah, no, no Oye, construí de una manera Increíble, eh Uy, sí Construiste tú de una manera Espectacular Ah, allá arriba hay un cofre Yo lo quiero, yo lo quiero Necesito un arma buena Necesito un alga Un alga, eh Este, algo A ver Ah, que bien su fusil Sí, sí, sí Este, ya es que ya tengo uno Ah, pues yo me lo quedo Hay que asegurar todo Vale Vamos bien, eh Tenemos ventaja Creo que podemos ganar Sí, creo que Creo que en esta partida Esto se hace el estelar Como en la primera En la primera que dijimos Yo fui el estelar Sí, sí Que se hace a una squadra entera Estuvo la verdad muy épico Si nos quedamos con esta camioneta Podemos ser inmortales, eh ¿Sigue ahí la camioneta? Sí, se lo está recargando Oh, sí, es cierto Bueno, vamos aquí enfrente Es que creo que nos llegaron de enfrente La verdad Sí, es que ahorita Ahorita nos van a llegar todos Porque, pues, como es la zona Se van a tener que venir para acá ¿Cómo somos unos dioses? Mira, ahí Hay un puente enorme ¿Lo ves? Sí, 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 sí Yo creo que era de ellos, ¿no? Oh A ver, nos acercamos un poquito ¿No? Tanto Venga, yo utilizo Tomar por saco todo Sí ¿Qué hubiera hecho sin la escopeta, Emoid? Podría haber sido una tragedia ¿Hay gente ahí? No, no hay nada Eh, no Por aquí debe Por aquí puede haber gente Por aquí pueden haber Escucho disparos Ah, no Yo veo la zona Hay un cofre Hay que apurarnos A ver, creo que puedo Está abajo, está abajo Creo Ah, no Ah, sí Vamos Vamos ¿Qué es esto? ¡Pura porquería! Vámonos aquí, Moiki Mira la zona Tenemos que cruzar la montaña No vamos a cruzar la montaña Corre, corre, corre Corre, corre Corre Tú sígueme Va, va Moriremos como unos hombres Corre, corre, corre Tranquilidad Estamos bien Estamos bien Necesitamos un arma buena Necesito un arma buena ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Tírate La camioneta se quedó atrás, eh Ya no vamos a poder regresar Está la tormenta ahí No, no importa Si vuelvo a morir, ¿qué pasa? Me vas a tener que volver a... Pues ya, me la tendré que rifar Por todos ¿Cuántas veces puedes agarrar mi ficha de esta armada? Yo creo que infinitamente Ahí hay una construcción, ¿ya viste? Sí, ahí arriba hay cosas ricas Donde hay una construcción Espero que les esté gustando esta serie ¿Verdad, Moy? Espero que les guste Sí, a mí la verdad me encanta esta serie Sí, es lo mejor Me parece Lo mejor del mundo La mejor serie del mundo Vamos Una serie del mundo, del canal y de mis tetas Hay que tener cuidadito aquí No sé, pero otra vez Estoy como que Sintiendo que algo malo va a pasar aquí, eh Sí, mejor hay que hacerle casos a estos presentes Como ayer Que sentía algo malo Y nos reventaron por detrás Fue una tracada Ahí hay carnada, creo, eh O sea, no estoy seguro Pero bueno Es que si esos tíos tienen mejores armas Mira, aquí hay una camioneta Sí, ya sé, ya sé Pero si tienen mejores armas nos van a matar Oye, toma esto La jarra Ah, luego me la tomo Ah, sí Uh, uh Hay buenas cosas, eh Pues más o menos Pero aguacete, ten cuidado Yo que tú tenías cuidado Luego la otra vez Te ponen las cosas aquí Para que te pares Y te matan Son bien Efectivamente Por eso te digo que tengas cuidado Son bien hijos de su mamá Oye, tío ¿Qué pasa? Solo tengo la misma arma cada rato, eh Sí, no tienen tantas No tienen buenas cosas Cago en todo Es lo mismo Es lo mismo de cada rato A ver Eh, aquí no No me siento seguro No me siento seguro aquí Yo tampoco Necesitamos Estamos en la zona Estamos en la zona Me cago en todo Vámonos O sea, hay que alejarnos un poquito Sí, sí, sí Yo también estaba pensando lo mismo Tengo más que ir para allá Tengo un presentimiento De que vamos a ganar la partida Oh, sería bien chido Nuestra primera partida En dúos Ganada La verdad Cuatro capítulos Y ya en el quinto Mira, me cago en todo Y luego los demás capítulos Puras victorias Sí, me cago en todo Tengo el presentimiento De que vamos a quedar En un buen lugar, la verdad Sí, sí, sí Yo también No mamá, pero sí En un buen lugar Hay que Siempre que caemos En el basurero ese Nos va bien Sí No sé por qué Quedamos en el otro lado Y nos va de la chistorra Ajá, como ayer con Esteban Que caíamos En el mismo lugar Y nos reventaban Todo el tiempo Cada cinco segundos Ya estábamos afuera A ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a una montaña o qué? Ah, escucho Rueda, eh Trepa, trepa, trepa Con X Sí, ya, ya Yo creo que Aquí en las montañas Creo que ahí En ese de Escucho, es para No sé qué ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, pero Los veo, los veo, los veo Están aquí enfrente Cúbrete, cúbrete En el árbol, en el árbol Ah, si tuviera un franco Ya me los revento a todos A ver, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es esperar Vamos a ir avanzando Poco, poco Corre, corre, corre Tan, tan, tan Nos aventuramos, Luigi Llegamos Solo cinco puntos Tan, tan, tan Nos aventuramos Vale, vale Nos la jugamos Nos la jugamos, Moi Ya estoy viendo la muerte Estoy viendo la muerte aquí Oh, nos disparan, eh Ahí enfrente Moi Cuidado Oh, a tomar por saco Cuidado enfrente Luigi, ¿dónde estás? Estoy aquí, eh Estoy aquí, estoy aquí Luigi Estoy aquí, Moi Ya maté a su compañero No lo voy a revivir, eh Sí, 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 sí No, ya lo maté El hijo de su tía Aquí está, eh, Moi Dispara Está, está arriba de ti Uy, no sabes Lo que estoy sintiendo En este momento Y este hombre ¿Dónde está? Cuidado Está, está construyendo Ya arriba ¡Me espera, Moi! Me cago en todo ¿Dónde estás, Luigi? Estoy allá arriba No, me tumbó Me tumbó ¡No! Me cago en todo, Luigi A ver, tú Mátalo, Moi Y tomas mi tarjeta Está arriba de ti Es bueno, eh Construye bien Cuidado, eh Que ahí me mató Cuidado que ahí me mató No, Moi Corre, corre, corre Enfrente, enfrente, enfrente Sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¡Dispara, Moi! ¡Dispara, Moi! ¡Dispara, Moi! ¡Dispara, Tío! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Hijo de su tía! ¡Hijo de su tía! Es que ya eran varios Hice tres kills, eh Hice tres kills, eh Es que ese sí sabía jugar Yo hice... Yo no hice nada Yo no hice nada Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video Y vamos a grabar otro, ¿no? Yo creo que sí Va, va Hasta pronto Suscríbanse, den like Y... Y ya, ¿no? Hasta pronto Y espérense el siguiente capítulo Que va a estar más épico Que otra cosa Porque no voy a hacer nada igual Va, vamos hoy